Somos curiosos, somos lectores. Beats balcánicos de Alemania y México se harán escuchar mañana jueves en la explanada de La Fil. Representando al país germano estará el ruso Vladimir Kaminer. Y es que este escritor y DJ salió de su país natal en 1990 y desde entonces radica en la cosmopolita Berlín. Kaminer se dio a conocer como autor con su novela Rusen Disco, discoteca de rusos, la cual narra su salida de Rusia y su llegada a Alemania cerca de la caída del muro. Pero este ruso-alemán probablemente se ha hecho más famoso por organizar fiestas en las que él se encarga de programar la música y que llevan el mismo nombre de su novela. Yo tenía obviamente la tentación de hacer un programa específico para México y de enriquecerlo con música mexicana. de mezclarlo con música mexicana o con la música de este continente. Porque ahora ya nos están llegando de todos lados del mundo, nos están llegando muchos discos que se parecen mucho a nuestra música. Por ejemplo, el otro día me llegó un súper disco desde Brasil y fue un colega, un DJ que lo hizo allá. Las canciones favoritas de los taxistas brasileños es realmente un disco increíble y en el espíritu de un disco muy ruso, donde también para mí y yo también he sentido muchas veces que la música mexicana se parece en el espíritu a la música rusa. Pero ya decidí no hacerlo, porque yo pienso que los mexicanos también se inmiten en suficiente música suya. Y mañana voy a poner música rusa. Rusa. Bueno, rusos que tocan música latinoamericana, que piensan que son mexicanos. Eso sí va a ser muy interesante a ver las reacciones. Somos curiosos, somos lectores, sabemos leerlo.